bien pues como les comentaba está aquí el licenciado Nicolás Jadar López y este vamos a platicar con él nos habló para decir oye yo quiero estar en tu programa bueno pues bienvenido Nicolás me da gusto recibirte esta mañana. Sí el gusto es para mí que me des la oportunidad de compartir esta mañana la entrevista con contigo tenía tiempo que no tenía yo ese honor aunque había estado invitado ya en esta mesa en en domingo pero te aprecio mucho tu tiempo. No 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 pues bienvenido este cómo vas cuéntame por favor. Pues hemos estado haciendo lo de siempre Chuy combinando la teoría con la praxis política llevo ya una larga trayectoria en la academia en la universidad estoy ajustando ya 28 años como docente en la UJAT hoy precisamente por la tarde a las 18 horas habremos de sostener hay una conferencia muy importante sobre las reformas en materia energética y en materia hacendaria que voy a compartir con mi querido amigo y maestro colega universitario Eduardo Estañol y hoy pues venimos a conversar contigo sobre la temática que tiene que ver con la reestructuración de la dirigencia del PRI en Tabasco. Has pasado tú por muchas etapas y muchos momentos de la historia de este estado y de tu partido el PRI este empezaste tú que por ahí de los tiempos de Salvador Neme más o menos. Ah bueno no yo mi primer discurso político como dirigente de la juventud del PRI fue en la campaña de don Mario Trujillo en Cárdenas. Don Mario Trujillo. Sí, era yo dirigente juvenil municipal en Cárdenas. Y fuiste presidente del PRI en tiempos de Roberto Madrazo. Me tocó ser en tiempos de Madrazo a partir de después de la elección del veinte de noviembre del noventa y cuatro. ¿Fue tu primer cargo importante partidista? Estuve antes en la Secretaría General del Partido con Humberto Mayanz como presidente del partido y luego me tocó construir el movimiento territorial al frente de un equipo formidable de jóvenes tabasqueños, hombres y mujeres y eso me dio la base para sustentar mi llegada a la dirigencia del PRI después de la elección del noventa y cuatro. El PRI ha cambiado muchas veces, yo así lo percibo, ha cambiado muchas veces, pero no ha cambiado tanto por la conciencia de cambiar, sino más bien yo lo siento porque lo va empujando la sociedad, los acontecimientos, la política, la oposición, etcétera. Estoy mal en mi apreciación. No, Chuy, es justa, la sociedad es el motor que mueve la conciencia de la clase política, de la fauna política y también hay que reconocer que el reconocernos en la pluralidad, la propia organización de la oposición en Tabasco y en México ha jugado un papel también importante en todo este proceso de cambios que se están planteando en el siglo XXI en México. ¿Y qué te hace pensar que podrás registrarte primero y luego ganar esta elección ante delegados, que es como tengo entendido, está proyectada, no? Sí. Este, porque hay doce, creo, aspirantes, son muchos, se ha dicho que esto se tiene que depurar en cuatro o cinco máximo, creo que son cuatro máximos los que se podrán inscribir, de tal manera que el sacaseite está sabroso, cómo ponerse de acuerdo, lo ideal, dice muchos, hubiera sido una candidatura de unidad, pero bueno, pues nadie da a torcer su manecita, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo crees tú que vas a poderlo hacer? Yo creo, Chuy, que en primer lugar es importante expresar el respeto y el reconocimiento a todo el priismo del Estado, a la sociedad tabasqueña en su conjunto, porque la sociedad está muy pendiente del proceso interno del partido. La sociedad tabasqueña tiene en el priismo una organización histórica madura, una organización que gobierna en todo el país y debido a eso debemos cuidar todos el proceso interno del partido. Entonces, en primer lugar, yo creo que el perfil que deberá reunir la nueva dirigencia del partido debe estar caracterizada por un compromiso con la institución y en ese propósito yo quiero reconocer a muchos de los aspirantes que tú mencionas dentro de este grupo que no es excluyente. Yo creo que cualquier priista con una hoja de servicio en el PRI puede aspirar legítimamente a dirigirlo. Yo no veo limitativa ni tampoco excluyente la posibilidad, como se ha venido planteando por algunos, de que solamente tres o cuatro tienen la oportunidad de buscar y contender por el partido. Hemos venido precisamente los que formamos este grupo que hemos declarado que tenemos interés fundado y legítimo en buscar la dirigencia, en construir acuerdos políticos al interior de Chuy. Estos 13 compañeros, yo les quiero expresar mi reconocimiento a José Antonio Aiza, a Rogelio Rodríguez, a Gregorio Arias y a los cuatro que ayer mencionan que solamente ellos pueden quedar o van a tener la capacidad de participar en el proceso. Yo creo que lo que estamos proponiendo precisamente en el acuerdo político es que haya una equidad en el proceso. Yo aquí me permití traerte, Chuy, lo que yo creo que deben ser las características que debe tener la dirigencia del PRI en Tabasco. Creo que en primer lugar no debe ser factor de polarización por cobro de facturas y heridas abiertas, debe ser factor de unidad institucional, defender la equidad, la certeza, la transparencia financiera y la legalidad del proceso interno, así como ser coadyuvante del blindaje del proceso de manera activa y comprometida. Otro punto no debe ser aspirante declarado a gobernador o cabeza de playa de intereses evidentes de grupo con el mismo propósito de apropiarse desde ahora la postulación de candidato a gobernador o a sus cuadros representativos en los municipios, a las presidencias municipales y al congreso local. No confundir la política con la simple tarea de la búsqueda del poder para sí mismo o para su grupo. Quienes estén en esa condición comete una grave equivocación. El quinto punto de las características que estamos recomendando debe ser darnos cuenta que la rotación de mayorías llegó para quedarse. La vida democrática en Tabasco y en México establece que nadie pierde ni nadie gana para siempre y que por lo tanto la situación que atraviesa el priismo no recae en una sola persona sino muchos sino en muchos acuerdos que beneficien a la mayoría social deberá dominar con destreza la capacidad de negociación y de asumir acuerdos. El sexto punto no deberá ser un liderazgo emocional ni con una expresión oral y corporal violenta, destructiva ni negativa. Debe tener una aptitud y actitud suficiente para el dominio del debate argumentativo sobre las grandes reformas que apoya el PRI y que está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto. Como octavo punto deberá encabezar una gran cruzada de adoctrinamiento, capacitación e ideologización de las nuevas estructuras territoriales, sectoriales, municipales, estatales que recuperen el sentido de pertenencia al mismo tiempo que la reorganización total de los priistas de todo el estado. Nueve, al no tener gobernador priista deberá asumir y dar una gran dignidad a la representación estatal del priismo, reconociéndose como partido en el gobierno federal y su relación con los gobiernos estatal y municipales, con el congreso. El ADN del PRI no es una genética de oposición, es una genética de poder, de gobierno. La dirigencia deberá reconocerse a sí mismo como tal. Y diez, ser humilde, saber escuchar, despojarse de todo signo de soberbia, saber rodearse de cuadros aptos mejores que él, impulsar y formar a los jóvenes y mujeres que garanticen un entreveramiento generacional auténtico. ¿Y ese eres tú? Y si tiene bigote, pues mejor. Oye, pero ¿crees en el proceso? ¿Crees que se va a dar? ¿Crees que están las condiciones? ¿Crees que Aguilar Bodegas es la persona adecuada para conducir el proceso? Yo quiero decirte, Chuy, que el Comité Ejecutivo Nacional es un organismo que dirige al priismo de todo el país. Y tiene aquí a Aguilar Bodegas, tiene aquí al senador Pozo Lanz, al subdelegado Sergio Bersunza, pero también hay que darnos cuenta de que la mayor responsabilidad ética y política del proceso interno lo tenemos los los actores políticos que hemos venido expresando nuestro interés de dirigir al partido, porque también aquellos si no ven condiciones de acuerdo, de civilidad, de inclusión y de compromiso político para blindar el proceso, Chuy, pues entonces la convocatoria podría retrasarse, podría quedarse indefinidamente hasta que haya condiciones el representante del Comité Ejecutivo Nacional en Tabasco, como ya ha pasado en Oaxaca, como ya ha pasado en otros estados. Entonces yo creo que es importante conminar a mis compañeros a que no nos cerremos. Creo que todos los mexicanos que militamos en el PRI, que tenemos las características que la constitución de la república establece como derechos políticos, tenemos el legítimo derecho a poder participar y el PRI a garantizar que tengamos ese derecho. Pedro Gutiérrez, Evaristo Hernández, ¿ya se cortaron el bigote? No. Porque acabas de decir, si tienen bigote mejor, entonces ¿qué? Bueno, Evaristo fue mi secretario de organización en aquellos años, Pedro Gutiérrez, secretario de acción electoral, yo los conozco muy bien, ellos a mí también, y han expresado que de ser yo el dirigente, ellos estarían conformes. Y a propósito de equipo, si tú ganases, ¿invitarías a alguno de los que hoy aspiran a participar contigo? A todos, Chuy, yo creo que el PRI requiere en este momento de todos, todos somos importantes, en el PRI del siglo XXI, para poder reorganizarnos y para poder competir con mejores condiciones hacia el 2015, requiere de todos. Y de salida, este, Nicolás, ¿cómo sería tu relación con el gobierno? ¿Sería un PRI, cómo, en relación al gobierno que hoy encabeza aquí el PRD? Bueno, yo he estado expresando en ese propósito, Chuy, me toca por acuerdo de la dirigencia anterior y por decisión del Consejo Político Estatal, el PRI nombró a algunos miembros del partido para representarlos en el pacto político por Tabasco, tú recordarás que yo he venido planteando desde el 95 aquel pacto de Salsipuedes, que tenía dos ejes fundamentales, una reingeniería constitucional y un programa de políticas públicas con enfoque en el desarrollo sustentable. De manera que yo soy creyente de los pactos, creo que es conveniente en medio de la desigualdad social, de la corrupción que está en relación directamente proporcional de la clase gobernante con la pobreza y la desigualdad de millones de jóvenes tabasqueños y mexicanos. Creo, Chuy, que pactar y dejar a un lado los intereses partidistas, los intereses personales y acordar en lo fundamental para bien del Estado y de la Nación, creo que es signo de madurez y de consolidación democrática. Pues, Nicolás, a mí me da gusto recibirte esta mañana, saludarte. Muchas gracias, Chuy. Espero que tengas mucha suerte y mucho éxito, pues, en este proceso y a ver, a ver si eres de los, de los que alcanza el registro. Pues, yo creo que el partido va a garantizar la equidad, a pesar de que algunos han violentado la equidad en el proceso, precisamente por eso uno de los puntos que creo yo fundamentales es que entre todos cuidemos la equidad, cuidemos la legalidad y la certeza del proceso interno. Gracias, Nicolás Haddad. A ti muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Vamos a una pausa y ahora inmediatamente continuaremos. Te aprecio.